D.Y. Crazy Las cortas del cash, ready cash, que esto lo flash, hell, yeah Estoy muy adelantado a ellos, no me atirla Y los palos están ready en el fiesta india Y aquí todo es gratis como si cogiera welfare Tampiqui, mimi si, que quieres que vas a escoger Un sipi de whisky y fiki se pone el bebé Yo sé que ellos quieren ser like me Pero soy el que le da ese pussy como a Lee Si yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Si yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Soy el que te lo da, y ella me pide más Si a las siete te vamos a hablar Tú conmigo déjate llevar En el highway anda safado Los cristales los tengo tinteado Dele más que los tengo parao Cabeciando ni miro por lao Hay muchos que tiran la mala pero ninguno se me para al lao Que llevo que los dejo tirado En el de 30 los tengo enchufado La envidia a los matas pero eso no dura mientras que yo sigo parao Ellos cogen todo fia'o La corte del gas, le dio el cash, que esto lo flash, hell, yeah Estoy muy adelantado a ellos no matirlas Y los palos están ready en el fete india Y aquí todo es gratis como si cogiera welfare Tampiqui, mi misi, que quieres que vas a escoger Un sipi de whisky y fiki se pone el bebé Ya sé que ellos quieren ser la mía Pero soy el que le da ese pussy como Harley Yo en el fia'a, que ironía Y el retiro y el mía Los palos to' ready, la corte to' ready Vamo' pa' dentro en guía Y si mejoro las ventas es que nunca quise fiar Lo mismo con ella que si la tienes bien nunca se vía No le guste los bobos Si no le gusta lo que antes mucho flow Pero a ti soy el mejor Cuando baby yo a ti te lo doy Dale la hora llego Pa' tu moverlo del pantalón Media seta quemo Mientras bellaquea por el phone Ready, chambia como glow Y cogea se bebió Siempre que sí, nunca que no Y la gotera se le vio Corta el dash, ready cash, que esto lo flasho Estoy muy adelantado a ellos, no matirlas Y los palos están ready en el fuerte India Y aquí todo es gratis como si cogiera welfare Tampiqui, mi misi, que quieres que vas a escoger Un sipi de whisky y friki se pone el bebé Ya sé que ellos quieren ser like me Pero soy el que le da ese pulso y como Ali Si yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Si yo soy, yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Gracias por ver el video